El pasado 15 de abril se reportó la desaparición en Tuxtepec de la joven Anaérica Rodríguez Alcázar, quien es originaria de la Comunidad de los Naranjos Veracruz, aunque su ficha comenzó a difundirse apenas este inicio de semana. Anaérica tiene varios tatuajes en la pierna y brazos del lado derecho, entre ellos un paisaje en el muslo, además de un rosario en la mano y otras figuras que no se distinguen. Ella es de complexión robusta y estatura promedio de 1 metro con 70 centímetros. Cualquier información al número de emergencias 911, si es que la llegan a localizar.